¿Qué se hizo Daniel Ortega? El dictador de Nicaragua no aparece en público desde hace más de un mes. Su última aparición fue el 27 de diciembre y no se le ha visto en ningún evento en enero de 2024. Daniel Ortega cada vez suma mayores y más prolongados periodos de ausencia. A sus 78 años de edad y con más de 17 años consecutivos en el poder, sus apariciones públicas son cada vez más escasas. Sus salidas del búnker de El Carmen se limitan a eventos protocolarios, aniversarios de natalicios o muertes de figuras nacionales y a las actividades oficiales de la policía y el ejército. Cada vez atiende menos visitas oficiales y nunca preside reuniones de trabajo del gabinete. En cambio, desde la última vez que apareció Ortega, su esposa, vicepresidenta y vocera Rosario Murillo ha tenido más de 20 monólogos a través de los medios de propaganda oficialista. Otro cada vez más activo es el hijo de la pareja dictatorial Laureano Ortega Murillo, nombrado asesor presidencial para la promoción de las inversiones, el comercio y la cooperación internacional. Del 2 al 24 de enero, Laureano Ortega Murillo tuvo al menos seis eventos oficiales con delegaciones de China, Rusia y Crimea y una entrevista de 25 minutos con el orteguista Canal 4. La activa promoción de la imagen pública de Laureano contrasta con la ausencia del presidente Ortega y los monólogos en off de Murillo. Los medios oficialistas también difunden fotos de Laureano y su familia durante un paseo en los juegos mecánicos instalados en el puerto Salvador Allende. Las últimas apariciones de Ortega fueron durante un evento familiar y en tres actos públicos en diciembre de 2023. El 7 de diciembre estuvo en su acostumbrado rezo de la Purísima con sus hijos y nietos en su residencia y oficina del reparto El Carmen. Sus otras tres apariciones fueron actos oficiales, una graduación del ejército y otra de la policía, y el acto para conmemorar el 44 aniversario de fundación del otrora Ministerio de Gobernación, que utilizó para resucitar el extinto Ministerio del Interior de los años 80. En los meses previos, Daniel Ortega también se mantuvo ausente de la gestión de gobierno. En septiembre tuvo un récord de seis apariciones en un único mes, incluyendo el recibimiento de la antorcha de la independencia centroamericana. Luego apareció hasta el 13 de octubre para la entrega de 250 buses chinos. Aprovechó para posar al volante y de pie dentro de uno de los buses. Y desapareció nuevamente hasta el 8 de noviembre para conmemorar otro aniversario por la muerte de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista. De acuerdo a su tradicional agenda de actividades públicas, Ortega podría pasar otros 20 días ausente, si su próximo acto es hasta el 21 de febrero, para conmemorar otro aniversario de muerte, los 90 años del asesinato de Augusto C. Sandino. ¿O será que el gobernante ausente sorprenderá con alguna aparición inesperada? Gracias. Gracias.